Adivina quién edición FC25 El ganador se lleva un iPhone 16 Pro Max Vamos a ver quién se lo lleva Venga Bien cracks, primera oportunidad voy a escoger al mismísimo Catoto Venga Muy bien cracks, es mi turno y voy a elegir a Griezmann Vamos Primera pregunta de mi parte ¿Tu personaje es hombre crack? Sí Bien ¿Tu personaje es europeo? Sí ¿Tu futbolista tiene una media de 90? No ¿Tu futbolista juega en la liga española? No ¿Tu personaje de casualidad es delantero crack? Sí ¿Tu personaje es de nacionalidad española? No ¿Tu personaje crack juega en la liga española? Sí ¿Tu personaje crack acaso es mujer? Sí Pícaro ¿De casualidad tu futbolista es el mismísimo Kylian Mbappé? No ¿Tu personaje acaso tiene una media de 90? No Ay capi, dos opciones Griezmann o Lewandowski Y estoy seguro que te fuiste por Lewandowski No ¿Tu jugador es Katoto? Sí ¿Griezmann? Sí Hijo de tu madre Ok amigos, ok amigos Vamos a seleccionar a Mappi Leo ¡Vamos! Bien crack, segunda oportunidad Y ahora sí A darle con todo con... Odegarse ¿Tu jugador es hombre? Sí ¿El tuyo es mujer? Sí Sí ¿Tu jugador es europeo? Sí También Pasa, pasa ¿Tu futbolista de casualidad tiene una media de 90? ¿Tienes? Sí No No Ok ¿Tu jugador tiene una media de 88? No ¿Tu futbolista es española? Sí ¿Tu futbolista juega en la liga española? No ¿De casualidad tu futbolista es la balón de oro Aitana Bormati? No Ok Si no adivinas, yo en el otro remato ¿Tu futbolista es delantero? No Y la tuya es española, defensa, con media de 89 y es Mappy León Sí Venga Tercera ronda cracks Y voy a escoger al mismísimo Phil Fowden Es mi turno amigos Vamos a seleccionar a Bernardo Silva Ok, ok ¿Tu futbolista de casualidad tiene una media de 89? No ¿Tu futbolista es mujer? No ¿Tu jugador juega en la liga española? No ¿Tu jugador juega en la Premier? Sí ¿Como el tuyo igual, en la Premier? Sí Perfecto ¿Tu jugador es portugués? No ¿Tu jugador juega para el Manchester City? Sí ¿Tu jugador también juega para el City? Ok Sí ¿Tu jugador de casualidad es inglés? No A ver si no escogimos el mismo Voy a aventármela ya directo ¿Tu jugador es Phil Fowden? Sí ¡Vamos! ¡Venga! ¿Rodri? No No, pues ya Haaland Tampoco Bernardo Silva No lo había visto ¡Ya! ¡Ya! Vamos a elegir jugador amigos míos Va a ser Leo Messi Venga amigos Siguiente ronda Y voy a escoger a Lionel Messi ¿Tu jugador es europeo? No ¿El tuyo es latinoamericano? Sí ¿Tu jugador acaso es brasileño? No Vaya, vaya ¿Tu jugador de casualidad es delantero? Sí Bueno, es que no sé, güey ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se considera como delantero? Es que puede ser Ya hay duda Es que puede ser como medio delantero, güey Pero bueno, ya dije que sí, 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 es delantero, güey Sí, tú, sí ¿Tu jugador es mujer? No Dudaste el anterior, entonces Estás entre un medio y un delantero Por ahí va, ok ¿Es que nada más tengo una opción? ¿Es Messi? ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? ¿Neta? Sí El mío también era Messi, güey No manches Está bien, está bien, está bien Última ronda, amigos Y voy a escoger a Rodillo ¡Vamos! Es momento de elegir Y seleccionaré Vinicius Junior ¡Listo! ¿Tu futbolista de casualidad tiene una media de 89? No ¿El tuyo es europeo? Sí ¿Juega para la liga española tu futbolista? Sí ¿El tuyo también? Sí Ok ¿Tu futbolista es delantero? Sí ¿Tu futbolista tiene una media de 91? No ¿Tu futbolista tiene una media de 88? No ¿El tuyo juega para el Real Madrid? Sí ¡Vamos! ¡Nos estamos acercando! Ya sé quién es Voy a enezgarme Yes ¿MVAP? No ¿El tuyo es Vinicius Junior? No Porque el tuyo es Vinicius Junior ¡Sí! ¿No puede ser el tuyo es Bellingham? ¡No! ¿MVAP? No ¿Entonces? Valverde ¿Está muy... ¿No? ¡No! ¡Vámonos! Mi iPhone ¡Dévenlo ya! ¡Vamos! Si quieren ver más videos como estos ya saben Muchos, muchos, muchos likes Le damos una remachita a este cuate ¡Vamos ahí! Gracias por ver el video.